Música Estimada audiencia de Desde Bajo Televisión En esta ocasión y en una coyuntura algo intensa Tenemos la oportunidad de conocer o de conversar con William Espina Pues a un escritor así vayamos a hablar de cuál es la situación Hay que preguntarle por su pasión de su reciente obra o de su próxima obra ¿Cómo anda tu proyecto de una novela con el personaje Alejandro de Humboldt? Bueno en primer lugar Omar Roberto muchas gracias por la invitación Y en segundo lugar un saludo para la audiencia Pues si estoy enfrascado en un proyecto literario sobre el viaje de Humboldt por América Es una novela que he soñado escribir desde hace mucho tiempo Y creo que hace 20 años cuando la concebía apenas Sabía con un poco más de nitidez de qué se trataba Ahora a medida que he estudiado tanto Humboldt Y que he tratado de seguir el curso de su viaje No solo por América sino de su tránsito Digamos así entre el mundo de la ilustración del siglo XVIII El mundo del romanticismo del siglo XIX Y un mundo que no alcanzó a conocer pero que se alcanzó a anunciar Que es el mundo de la ecología del siglo XXI Pues sé algunas cosas pero soy más consciente de lo que ignoro Entonces siento que sé menos que hace 20 años Pero eso es apasionante también Alcanzar a tener siquiera una idea vaga de todo lo que uno ignora Es una conquista Casi lo más seguro que puede tener es el fracaso Pero pues fracasar en este tipo de cosas es muy valioso Y nos toca decir como decía el poeta italiano El naufragarme es dulce en estos mares Julián, metidos en el túnel de la situación A mitad posiblemente Pero también Yéndome a escritor Algo Escribiste es tarde para el hombre Ahora te pregunto Como te digo ya metidos en el túnel ¿Es tarde para Colombia? Con respecto a Colombia pues habría que decir lo mismo Colombia Siempre se miró a sí misma Como algo separado del mundo No lo fue nunca Pero nuestros dirigentes intentaron hacernos pensar Que nuestros problemas eran nuestros Que las soluciones eran nuestras Y entonces Colombia no tuvo ni grandes migraciones Después de que siguió la migración española En el siglo XVI Ni grandes procesos de inmigración externa Ni grandes aventuras reales de abrirse al mundo Hasta cuando la pobreza arrojó a millones de colombianos Hacia el mundo Pero no atraídos, no llevados por la curiosidad del mundo Sino llevados por la necesidad Llevados por la necesidad Nuestra dirigencia es una dirigencia encerrada Que ni siquiera tiene conciencia De que Colombia por ejemplo no cabe en su mapa Colombia es un país más grande que su mapa Entender el norte de Colombia Requiere entender el Caribe Y el Caribe es un mundo Geográficamente, históricamente, culturalmente Las leyendas, las músicas Ese mundo es mucho más amplio que la costa caribe colombiana El occidente de Colombia es un mundo mucho más vasto Que la costa del litoral pacífico El círculo de fuego del pacífico Toda esa mirada hacia el oriente Bueno, eso es un mundo El oriente de Colombia La región de la Orinoquia Pues no se puede entender Si en el otro costado Que se le parece tanto además Y la cordillera de los Andes se dilata hacia Chile Y es un mundo realmente Sus músicas, sus costumbres, sus tradiciones El maíz Y por supuesto que el sur de Colombia No se puede entender sin el Amazonas Sin la cuenca amazónica Entonces Colombia siendo un país más grande que su mapa Eso no solamente nunca nos lo dijeron nuestros gobernantes Sino que yo creo que nunca lo supieron Y trataron de resolver los problemas de Colombia Encerrados en su propio microcosmos Porque estaban aquí defendiendo privilegios Dueños de la tierra Impidiendo que un gran sector de la sociedad Tuviera de verdad conciencia del país Orgullo del país E incapaces de tener una interlocución verdadera con el mundo No hicieron más que obedecer órdenes de algunos grandes poderes O ingleses O del Vaticano O de los Estados Unidos Pero aquí no asumieron verdaderamente la tarea De interpretar este territorio Y de convertir este país en un país protagonista De su historia Dicen no asumieron la tarea En ese punto No sé si decir Las banderillas ¿Por qué y qué diferencia hay Entre dos columnas Que te han puesto En la picota O en el debate público? La columna De junio de 2014 Ante la reelección de Santos Y las dos recientes columnas Sobre uno de los actores políticos O candidatos presidenciales Esas columnas que me mencionas Yo me siento muy satisfecho Escribí lo que yo sentía Que yo tenía que expresar mi opinión Mi reflexión consistía En que nos estaban convocando A un proceso de paz En el que mucha gente estaba ilusionada Y además yo siempre he creído En la necesidad de los procesos de paz Que desmovilicen ejércitos insurgentes O criminales Pero siempre he dicho Que los procesos de paz No pueden limitarse Solamente a la desmovilización de guerreros Los procesos de paz Requieren en Colombia Grandes transformaciones históricas Y económicas Y con quien verdadera Tiene que hacer la paz Es con la comunidad pacífica Y no tanto con los guerreros Que cada cierto tiempo Brotan y surgen en el país Por la exclusión Y por toda la historia De desigualdad Que hay Entonces en mi columna Hacer la paz con ellos Es la inclusión Hacer la paz con el país Es darle protagonismo A la gente pacífica A la gente que nunca utilizó las armas Que siempre supo Comportarse civilizadamente Que es la gran mayoría de la sociedad Y que lleva décadas y décadas Esperando empleo Esperando oportunidades Esperando respeto Esperando justicia Esperando salud Esperando educación Entonces yo decía En mi columna Por un lado Que la paz Tenía que involucrar En la sociedad Que uno no hace la paz Para la gente Sino con la gente Y en la gente Y lo otro que decía Es que me parecía Un poco inverosímil Una paz que dejaba por fuera A uno de los sectores de la guerra Porque siempre nos han dicho Que hay que hacer la paz Es con el enemigo Y en ese caso Nos dijeron Que no Que si Si va a hacer la paz Pero que el enemigo No Que ese era muy malo Y que con ese Y que ese no cabía En la paz Entonces pues era una paz Inverosímil Por esas dos razones Una Porque se dejaba A uno de los bandos De la guerra Y uno de los más poderosos ¿No? Que era todo el sector Del uribismo Y del paramilitarismo Por fuera ¿Nacía una paz Hecha a trizas? Pues Ese era Ese era uno de los sectores Que no cabía en la paz Y el pueblo La comunidad Tampoco estaba Verdaderamente integrada En ese proyecto de paz Yo dije Una paz sin Uribe Es como una mesa De dos patas Muchos interpretaron eso Como que yo era uribista Pero lo único que decía Es que si hay paz Si vamos a hacer la paz Tiene que ser Con todos los bandos De la guerra Porque si no Esos bandos tan poderosos No van a dejar Que esa paz Se abra camino Y fructifique Bueno Y por otro lado Si nos ponían a escoger Entre el ministro De Hacienda Desde Uribe Y el ministro De Defensa De Uribe Porque esas eran Las dos opciones Que nos estaban brindando ¿No? Yo decía Que yo prefería El ministro de Hacienda Esa columna Fue leída Intencionalmente Me parece De una manera Muy parcial Porque Porque La gente trata De no detenerse En los matices De lo que está leyendo Sino rápidamente Decir si está a favor O está en contra O si este señor Es de este bando O de este otro Y tratan pues De incluirlo A uno en alguna De esas clasificaciones Cuando dije Que Zuluaga Me parecía menos malo Que Santos También dije al final Que si ganaba Zuluaga Yo iba a estar En la oposición Todo el tiempo Los lectores Muchos lectores Trataron de no leer Esa frase ¿No? Que dejaba claro Cuál era mi posición Con respecto A esa candidatura Y bueno Ahora me mencionas Las columnas recientes En las que he hablado De la campaña De Rodolfo Hernández Esta vez es muy distinto Porque esta vez Yo he expresado Mi entusiasmo ¿Entusiasmo? Mi entusiasmo Con el candidato Mi entusiasmo Con su proyecto Y mi esperanza De que él Se abra camino Y pase A la segunda vuelta Electoral Porque me parece Que encarna En estos días Alguien me preguntó ¿Cuándo se decidió Usted A apoyar A Rodolfo Hernández? Y yo le contesté Con sinceridad Que por lo menos Veinte años antes Veinte años antes Yo ya me decía Que hay que limitar Los gastos De las elecciones Que no puede ser Que para hacerse elegir Presidente de la República Haya que gastar Sesenta mil millones De pesos Eso es la negación De una democracia Verdadera Eso es una plutocracia Eso es el poder Del dinero No el poder De la opinión pública Y Rodolfo Hernández Está tratando De limitar al máximo Los gastos De una campaña Y no deberle Su elección Ni al empresariado Ni a las maquinarias Políticas Ni a los partidos Políticos La lucha De un hombre Solitario Tratando de ganarse Una elección A punta de discurso De opiniones De vehemencia Si se quiere Pero sin estar Manipulando la opinión Con grandes inversiones Publicitarias Y con grandes alianzas De maquinarias A mí me parece Que eso es ejemplar Eso es lo que le devuelve Un poquito de salud A una democracia Profundamente desgastada Por la corrupción Por las maquinarias Por el dinero Y por el Tratar a los electores Siempre como Una mercancía Que se compra Y se vende Y se intercambia Y se trastea Con liderazgos Y alternativas Con episodios De complicidad Aquí a veces Candidatos Que parecen tener Un discurso Muy renovador Tienen el mismo Viejo estilo De hagamos alianzas Consigamos Caciques Por fuera de todos Los cálculos William En una democracia Con carencias Entonces Alguien como Rodolfo Hernández A mí me parece Que encarna Una manera Mucho más Democrática Mucho más Arriesgada Por supuesto Es difícil Ganar así Los esfuerzos Populares Contropiezos En espera Yo siento Que la principal Carencia De la democracia Colombiana Es que el pueblo Nunca ha tenido Participación En el diseño De la democracia Colombiana Es una democracia Señorial Hecha por oligarcas Hecha por castas Para sus propios Privilegios Para su propio Beneficio Y que ha convertido El Estado En una máquina Casi fósil Que impide Toda promoción Que impide Toda iniciativa Que impide Toda transformación El que no Tomó la precaución De nacer rico No tendrá La menor posibilidad De ser rico En el ámbito De una democracia Económica Como la colombiana Y lo único Que existe en Colombia Es el enriquecimiento Ilícito Porque el enriquecimiento Ilícito Está por fuera De las posibilidades De nadie Ha habido Muchos esfuerzos Uno Un gran esfuerzo Frustrado Que fue el esfuerzo De Gaitán Quien sí Interpretó el sentir Popular Y aunque Sus enemigos Y la historia No le permitieron Gobernar Cumplir su programa Tal vez otra Habría sido Sin duda Colombia Si Gaitán Hubiera podido Gobernar Gaitán Gaitán interpretó De tal manera El alma colombiana Y el pueblo Colombiano Es tan agradecido Que 70 años Después De Gaitán Gaitán Sigue siendo Todavía una esperanza Todavía una promesa Voy a Inmediatamente Debería preguntarle Por Gaitán Y el significado Pero Voy a seguir Con una pregunta ¿Cómo? ¿Dónde ve La energía Para salvar a los pobres? Yo diría Que la energía De Colombia Tiene que convertirse En una Visibilización De su pueblo Un pueblo Invisibilizado Un pueblo Maniatado Un pueblo Al que no se le permite Iniciativa Un pueblo Al que no se le dan Los mínimos recursos Para desplegar Su creatividad Y que aún así Sobrevive En el rebusque En el ingenio En Porque es un país Muy recursivo Pero al que Han privado De casi todo Instrumento histórico Para su transformación Eso va a depender Sobre todo De un despertar popular Yo no creo Que Que La gran transformación Histórica De Colombia Vaya a depender Exclusivamente De un presidente Si no hay Un gran compromiso Ciudadano Con esa transformación Y si no hay Una capacidad Del pueblo De ver por donde Surge La luz De algo distinto De algo que no sea La eterna repetición De esas maquinarias De esas alianzas De esa politiquería Y de esta corrupción Que tiene el país Postrado Pero el pueblo A veces sabe Intuir Sabe ver por donde Llega un discurso Nuevo Una propuesta Nueva Y sobre todo Una manera nueva De hacer política Y a lo mejor En ese momento Las cosas pueden Cambiar radicalmente Cuando dices Si no hay capacidad De un pueblo Para forjar Su presente Yo casi diría Que estás asumiendo Que no la ves Con seguridad Con ese tema Dicho Una pregunta El Deterioro O el desprestigio De Vive Significa El prestigio De Petro Significa El prestigio Del discurso Llamémoslo así Del activismo Político Y social Del activismo De las insurgencias Suele ocurrir Que cuando una fuerza Despierta A su contraria Entre esas dos fuerzas Se encargan De gastar El resto Todas las energías En una En una confrontación Siento que está Más débil Que nunca La opinión manipulada Está más débil Que nunca La votación cautiva Que nunca Como ahora Ha despertado Una votación De opinión ¿No? Una más cargada Hacia lo ideológico Como en el caso De Petro Una más cargada Hacia la esperanza Intuitiva Popular Como en el caso De Rodolfo Y otras posiciones Que intentan salirse Digamos De la Jaula Del establecimiento Y de lo convencional Pero a ver En ese punto William te diría A ver ¿Cómo ves tú En lo que viene señalando Si estamos Ante una situación De una Colombia Con tres países Incluso tres países Generados A partir del resultado Del 2018 La derrota De Petro En algún sentido Un aumento Del descenso De Uribe Y empieza a aparecer Otro país Que obviamente Exige Más capacidad De síntesis Y más conexión Con la origin Y la idea De Colombia Que en alguna medida Alguien distinto A los polarizados Deben representar La verdad Es que yo no creo Que haya tres países Yo creo que hay Un solo país Y tres fuerzas Tratando de interpretarlo ¿No? Eh El país El gran país Porque es el país De las De las dificultades Y también De las oportunidades Desafortunadamente Es el país Que no vota Aquí hay 40 millones De votantes Potenciales Y de pronto Solo 20 o 22 millones Van a votar Hay 18 millones De personas Que son el país Casi que yo diría El país verdadero O sea El que está más mal El que padece de hambre El que no tiene oportunidades El que no tiene Verdaderamente futuro ¿No? Y ese Es Está hundido En la Eh En algo Que no es la indiferencia Sino que no cree No cree En esta democracia No cree En estas instituciones No cree En estos políticos ¿No? No cree Ni siquiera En los que vienen A tratar de cambiar Las cosas ¿No? Entonces es un país Que se ha Dejado Quedado de lado Y que trata De resolver su vida Como puede En medio De la dificultad Del rebusque De la de En el fuego Cruzado De tantos bandos Distintos Y que es el que padece El mayor abandono Por parte del Estado Y hay otro sector Más consciente Que trata De participar Pero que o está cautivo Del discurso De lo oficial De las repeticiones Y de la tradición Y es cierto Discurso ideológico Que también uno Recibe por la educación Por los medios Por todas partes Que dice que es mejor No tocar nada De lo que hay Porque todo siempre Podría ser peor Entonces hay un sector De la sociedad Que se mueve así Y otros sectores Que tienen la esperanza O de un cambio Movido por la ideología O de un cambio Movido por la Por la conciencia O de un cambio De cualquier género El país al que Petro Interpreta Existe Es un país Que tiene unas características Unas ideas No es ni mucho menos Medio país Porque como digo El medio país Es el que no vota Esta es una parte Del país que vota Porque aquí Casi todo gobierno Termina siendo Un gobierno minoritario Un gobierno Con gran legitimidad En Colombia Debería ser elegido Inclusive el alternativo Es un gobierno minoritario Sí, claro que sí Un gobierno histórico En Colombia Debería tener 20 millones de votos Que de verdad Encendió La imaginación popular Interpretó Las necesidades De un pueblo Las potencialidades De un pueblo Leyó el territorio Leyó la naturaleza Leyó la historia Leyó las experiencias Entendió el papel De Colombia Con respecto Al continente ¿No? ¿Cuál es el liderazgo Que un país Que pertenece Al Caribe Al Pacífico Al Orinoco A la cordillera De los Andes Y al Amazonas Tendría que tener En el contexto Del continente mismo Y un país Que tiene una bodega De recursos Como la que tiene Colombia Y una fábrica de agua Como la que tiene Colombia ¿Cuál es el papel De liderazgo Que tendría que Asumir en este momento Frente al mundo entero Frente al tema Del cambio climático Frente al tema De la crisis Del agua Frente al tema De la crisis De los alimentos Y frente al tema De la defensa De la naturaleza William En un momento Anterior Hablaste De la franja amarilla En esto Que me estás diciendo Te pregunto Ya la situación Del país No es la de una Franja amarilla Ya hay un país De un color Hay un país Azul Un país rojo Y habría Un país amarillo Pero en otra proporción Si La propuesta De la franja amarilla Nunca fue una propuesta Cromática Eso no era más Que una metáfora Yo hablaba Del medio país Que no ha participado En el diseño De la nación Bajo la metáfora De los tres colores De la bandera El azul Que eran los liberales El azul Que eran los conservadores El rojo Que eran los liberales Y el amarillo Que es lo que no ha tenido Nunca participación Eso era un momento De esa metáfora De lo que es La bandera nacional No, era un momento Colombia tiene un papel Importantísimo que jugar Pero por supuesto Que ahora Yo diría que Las grandes banderas Políticas del futuro Ya tienen que ver menos Como con las ideologías Liberalismo Conservatismo Socialismo Marxismo Que con otra cosa Va a tener que ver Mucho la ecología Va a tener que ver Mucho la defensa De la naturaleza La defensa Del oxígeno La defensa Del agua Esas van a ser Las banderas Del futuro La defensa De la integración Humana La defensa Del respeto Por la diversidad Humana La defensa Por el papel De la cultura Como transformadora De conductas El cambio cultural Que requiere La lucha Contra el cambio Climático Por ejemplo Porque es que El cambio climático No es una cosa De burocracias Decidiendo Cómo se administran Estas cuencas O cómo se manejan Estos bosques Sino un cambio En nuestra manera De consumir En nuestra manera De habitar En nuestra manera De relacionarnos Con el universo natural En nuestra relación Con los alimentos En nuestra relación Con la vivienda Misma Una redefinición De qué es lo urbano Y qué es lo rural Y qué hay entre ambas En el equilibrio Entre ambas O sea Las tareas Que se abren Para el mundo Ya no pueden Seguir siendo Las viejas tareas De la conspiración Entre pequeños políticos Poniéndose Zancadillas Cuando el planeta Está en llamas Y estamos a punto De perecer todos Pero William No, pero no mencionas Digo El país que sobrevive En los territorios En el territorio Inclusive en el caso De Colombia En ese país Lejano Que es la retaguardia De la perspectiva De reavivamiento De recrudecimiento De un conflicto Armado No lo mencionas William Pues es el país Es el país fundamental El país que está En los territorios Y el país que ocupa Los territorios Va a ser el país fundamental Es curioso La teoría De la globalización Va a ser O es Sin representación Te iba a decir Una cosa Que la teoría De la globalización Nos hizo pensar Que ahora Lo importante Era el globo Y no el lugar El lugar Era cada vez Menos importante En esa teoría Porque ahora Todos íbamos a ser Planetarios Todos íbamos a ser Globales Todos íbamos a ser Cosmopolitas Y resulta que A medida que avanzaba La globalización Y que se apoderaba Del mundo Lo que empezamos a ver Es que Esa globalización En lugar de eclipsar El lugar Le daba cada vez Más importancia Hoy cada punto Del planeta Es más visible Que antes Hoy cada aldea Es importante Hoy cada comunidad Es significativa ¿Por qué? Porque para salvar Un río El último Que está en condiciones De salvarlo Es un burócrata Desde una capital Tienen que ser Los que habitan Junto al río Los que están Junto a la cuenca Los que pueden Reforestar allí Los que pueden Proteger la salud De los manantiales Esos son los que Pueden salvar al mundo ¿La parcela Alimentó a Colombia En esta crisis En esta pandemia? Claro Claro que sí De verdad Yo le creo A Volwitt Una democracia Es aquel sistema En el cual No es el presidente No son los ciudadanos Los que se inclinan Ante el presidente Sino el presidente El que se inclina Ante los ciudadanos ¿Cómo define William El electorado De Rodolfo Hernández? El electorado De alguien Como Rodolfo Hernández Es un electorado Con mucho criterio No se deja arrastrar Por manipulaciones Ni que yo soy De este partido Aunque sea Vendedor ambulante Chofer Es que esas son Las personas Que tienen más criterio Generalmente Inclusive los que no votan Son los que más criterio Tienen Creo yo Yo no creo Que sean ni gente Ignorante Ni gente indiferente Sino gente Desengañada Que tiene muchas razones Para no creer En esta democracia Es que aquí mataron A Gaitán Y aquí le robaron Las elecciones A Rojas Pinilla Y aquí han frustrado Muchos procesos populares Y aquí la democracia Siempre ha traicionado A la gente Y aquí viven De cobrarle impuestos A los pocos Que trabajan De no darle empleo Al resto Nos cobran peajes Cada 30 kilómetros En carreteras destrozadas Es una cosa escandalosa Entonces la gente No cree en este modelo Los que no votan Son los que más criterio Tienen Pero por supuesto Ese criterio No ayuda A que las cosas cambien No ayuda A que cambien las cosas Dices Oigan ¿Será que cualquiera De los que gane Cualquier apellido Que sea presidente Vamos a tener En Colombia El gobierno Más inestable Vamos a tener El momento De mayor agravamiento De una situación social ¿Será que Lo inmediato O la próxima Conjuntura Va a hacer aflorar Digamos Ese país De la necesidad Ese país Desconocido William Tiene que Depender Del poder De la ciudadanía Cuanto más débiles Son los pueblos Más poderosos Son los gobiernos ¿No? Yo creo Que si no queremos Que los gobiernos Nos angustien Tanto Nos atormenten Tanto Nos desvelen Tanto Nos preocupen Tanto Que nos angustie Tanto Si va a ganar Este O si va a ganar Aquel Y que irá a pasar Con el país Bajo el gobierno De este O de aquel Necesitamos Una comunidad Cada vez más fuerte Cada vez más capaz De iniciativa Cada vez más dueña Del país Yo creo que Cuanto más fuerte Es la sociedad ¿No? Más administrativo Debería ser el Estado Y más responsable Y casi que invisible Debería ser el gobierno William ¿Cuál sería La forma de lucha De esa fortaleza Ciudadana? Yo creo que la cultura Juega un papel Muy importante En el proceso De fortalecimiento De la iniciativa Ciudadana Del orgullo Ciudadano De la capacidad Del ciudadano De sentirse vocero De su nación Un país como Colombia Tiene que apropiarse De Colombia El verdadero dueño De un país Será el terrateniente Que coge 100 mil hectáreas Y las cerca Y no está Ni siquiera En condiciones De visitarlas Ni de protegerlas Y que deja Que las arrasen Y que deja Que quemen Los bosques O el que Conoce el país Lo interpreta Lucha por él Y verdaderamente Convierte ese amor Y ese conocimiento En algo activo Y en algo poderoso William Voy a repitar La pregunta Por una razón Creo que En esta idea De tres interpretaciones Por el país Habría tres Ideas Frente a la A la lucha De clases O a la lucha Y la confrontación Y lo que hay Pudiera decirse Y va la pregunta Esto Hay un Hay una interpretación Del país Que pudiera Reclamar O reclama La lucha Directa Y el enfrentamiento La capucha Hay otro sector Que dice Hacemos la cacerola Hacemos las Veladas Etcétera Etcétera Y el otro sector Ligado al poder Pues No ha tenido No se ha distanciado Del manejo brutal Frente a Frente a la protesta Por decir así Vuelvo a preguntar Ese poder Cívico Y traigo a mente Por ejemplo Las madres De Ayotzinapa En México Que ante un 40 desaparecidos 42 desaparecidos No han pasado Años Décadas Y siguen Reclamando Será que Ese valor Civil Una idea Un grito De resistencia Cívica Es lo que Sería La forma De lucha De ese Nuevo país Si yo creo Que eso juega Un papel Un papel Importante Yo decía Que la cultura Es muy importante Creo que La capacidad De lucha Y de movilización Es muy importante Creo que La capacidad De unión Y de intercambio Y de diálogo Entre la sociedad Es muy importante Colombia Es un país Que ha padecido Tantas Violencias De las minorías De las minorías Oligárquicas De las minorías Políticas De las minorías Guerrilleras De las minorías Mafiosas Precisamente Porque ha sido Malformado En la confrontación No es un país Capaz De identificarse Consigo mismo De dialogar Suficientemente Consigo mismo De solidarizarse Lo suficiente Necesitamos aquí Un proceso Muy grande De diálogo De comunicación De intercambio De convivencia De capacidad De reunirnos Y no reunirnos Para algo Sino de reunirnos Por afecto Y esa solidaridad Ese sentido De pertenencia Es lo que le da Más fuerza Y más poder A las naciones En tu último Y tu reciente libro En busca De la Colombia perdida Plantea Si se quiere Un concepto Dominante Digamos De programa ¿Cómo interpretas Reinventar la democracia? Y lo hago En relación Con lo anterior Ese valor cívico Esa forma De valor Cívico De tomar Meses Semanas Una plaza Para lograr Un país distinto ¿Tiene que ver O cómo lo interpretas Con reinventar La democracia? Para mí Reinventar la democracia Casi que significaría Inventar La democracia Porque eso De reinventar Parte Como del supuesto De que ya fue muy inventada Y que ahora solamente Hay que hacer Nuevas modificaciones Pero la democracia Ha quedado siempre En deuda Con nosotros Este es uno De los países Donde la democracia Ha quedado más en deuda Con la sociedad Los indígenas Fueron declarados Por fuera De la realidad Y todavía La aristocracia Colombiana Los ve como unos invasores Ve a los indígenas Que eran Los primeros Pobladores del territorio Como unos invasores Como unos usurpadores Y lo mismo pasa Con las comunidades De origen africano Y lo mismo pasa Por supuesto Con el mestizaje Aquí el mestizaje Es visto Como una inferioridad Frente a la supuesta Pureza De sangre De unas castas Tan mestizas Como las otras Pero que están Que se Aureolan De no sé Qué prestigio Que es básicamente El poder Una democracia En la que no cabía La naturaleza Porque no se educaron En la idea De que sólo La naturaleza europea Tenía Los papeles En regla Una democracia En la que No se estudiaban Los climas Ni los suelos Porque había que Trajer la ingeniería De Estados Unidos O de Europa Y por eso Todavía los inviernos Se nos llevan Nuestras carreteras Porque aquí No se construye De acuerdo Con las necesidades De esta geología De estos climas Si no siempre Así como la arquitectura Siempre está yendo ¿No? Las casas A dos aguas De los países Donde hay nieve ¿No? Todo aquí Estuvo Profundamente Marcado Por un modelo Colonial Y por un modelo De exclusión Que no permitió Nunca una democracia Verdadera La democracia Sigue siendo Un gran ideal Y un gran sueño ¿No? Pero todavía Son muchas Las cosas Que hay que Redefinir Y reconstruir Entre ellas Una relación Con el territorio Que sea una lectura Verdadera del territorio De la historia De la geografía De los climas De la naturaleza De la composición Étnica Del territorio De su composición Cultural Y todo eso Es la redefinición De la democracia La redefinición De la democracia No puede Seguir siendo Lo que Carlyle Llamaba El caos Provisto de urnas Electorales ¿Cuáles son Los factores Pudiera decir O los colores De la originalidad Colombiana Que un liderazgo Nacional Debiera interpretar Y representar En algún sentido Siempre Que Hay un conflicto Social La cultura Crea síntesis Que resuelven El conflicto La política Crea guerras Volver a ver La gastronomía En el corazón De la cultura Es algo Importantísimo Y yo creo Y yo creo que Esos van a ser Los nuevos nombres De la política William ¿Cuál pregunta No le hice? ¿O cuál Lo Exasperó? No, a mí Todas me parecieron Interesantes Seguramente Debe haber Muchas más No, es usted El que tiene que decirme Cuál pregunta No le contesté O cuál fue la única Que le contesté Se nos creó El presente Y no es fácil El futuro Gracias Postr Neden Postrphis Que le contesté En извест Tens Tens Tu Tens Mi Tu Tens